Dos, uno Quique, Quicaso De Cannabis Muy bien, carnal Antes de iniciar Quería agradecerte que nos hayas Prestado el espacio Que nos hayas dejado entrar hasta la cocina Para conocer lo que es Cannabis Desde las entrañas Qué bueno que vinieron, aquí es su casa Y va a ser un gusto platicar con ustedes Qué chingado Ahorita ya estuvimos platicando detrás de cámaras Familia y pues vamos a iniciar con esto Y Quique a mí me gustaría que nos dijeras Cómo es que surge Cannabis A mí ya me lo platicaste allá atrás Pero creo que es una buena historia de vida Creo que la pandemia Cambió a muchas personas Y pues Cannabis fue como surgió Así que te lo dejo aquí Pues como platicábamos hace rato Pues yo se hiembro Desde hace un buen rato Como desde el 2012 Entonces pues esta afición a la planta La he tenido desde hace un chingo de tiempo Y justo cuando empezó la pandemia Pues hubo un momento en lo que se acomodaban Como las maneras de trabajo De mi trabajo Y el trabajo en casa O sea pues había un desfase Como de horas Y me sobraba un chingo de tiempo Y pues dije Güey, qué voy a hacer Qué hago, qué hago O sea como que también estaba así Un poco inquieto de qué tranza Y pues se me ocurrió hacer La marca de ropa Este Al principio era más como de gorras Por una cuestión de De presupuestos Porque pues también era Más fácil y más económico Solo producir gorras Este Entonces como que me clavé ahí Y empezó ahí En septiembre del 20 Empezó Oye y por ejemplo Desde que surgió Cuando iniciaste con las gorras Eran diseños tuyos O sea como Cómo fue que decías Güey quiero que esto quede plasmado En una gorra Va a funcionar No va a funcionar Sí pues todo ha sido como De prueba y error La neta al principio Este Hice unas gorras Que solo eran de branding Eran tal cual el nombre Pero me empecé a dar cuenta Que la neta La banda lo que quiere Es más variedad ¿No? Entonces Pues ya empecé a hacer cosas Con ya más Placozonas Así con flores Porque también luego decía Chale güey Hay gente que no le gusta Como Este que son más Closeteros ¿No? O sea que no le gusta Que así Más discretos Exacto güey Entonces primero me fui Con el nombre Este Luego yo empecé A hacer cosas más Placozonas Luego otra vez Me volvieron a regresar Así de Oye no mames güey Es que La gorra esa de la flor Que pedo güey No mames güey Se va a dar cuenta Mi abuelita Que soy de pancheco Ahí te vas dando cuenta De que O sea necesitas variedad Y necesitas hacer Cosas distintas Entonces como que Empezó con Digo con Con el nombre Luego la flor Luego me bajaron de ahí Y me dijeron No haz otras cosas güey Entonces como que Ya de ahí Empecé a Darles un concepto A las gorras O sea como que Le iban caminando A cierto lado güey O sea Las de cuentas Esas de las flores Ya las tenía Pero decía Güey pues lo tengo que Meter a un concepto Entonces me clavé Con lo de Lo de sembrar güey Digo que Yo lo hacía Y me gustó un chingo Entonces dije No pues con esta Pues voy a invitar a la gente O a Buscar un concepto Que hable de eso güey Y entonces era el de Support de Growers Y era así como un statement Así de güey Pues vamos a defender A los que cultivan Para que Este pues Fumes cosas chidas güey Que no estén puercas Que no hagan cosas negativas De acá Claro Y este Digamos que fue como El primer concepto Después salió el de El de 420 Legends Que era de strains Entonces Cada gorra Hablaba de un strain Oh ¿Y cuántas fueron güey? Era la de Gorilla Glue La de Chocolop La de Girl Scout Cookie Y no me acuerdo de otra Creo que eran 4 güey Y entonces Pues hice ya algunos diseños güey En algunas ponía Como unas fichas técnicas Bordadas güey Es que ahorita Yo no tengo de esas güey Porque se me agotaron Están unas fichas técnicas Donde venían las cantidades De THC CBD Ah la explicación Pero así chiquitita güey Era un parchecito así pequeño Este Y pues ya de ahí Salió la colección de béisbol Ahorita ando con Como con los gallos Y Sí familia La verdad Cannabis tiene mucha variedad Hace rato se lo decía Kike Creo Y yo Según lo que yo sé Es la primer marca De strainware mexicano 420 Entonces pues Pues es algo importante O sea Que seas la primera ¿Qué opinas tú Kike? Que seas considerado Como la primer marca De strainware 420 Pues la verdad No sé si sea Así como considerado La primera Estaría chido Pues yo no conozco Otra O sea He visto mucha ropa Con flores güey Cosas así Pero cosas que tal vez Encuentras en el mercado En el tianguis Pero realmente Una marca como tal En el tiempo que yo llevo Tal vez conocemos allá Chamas De hotbox Ajá Pero digo O sea apenas surgieron Yo creo que tienes más tiempo tú A lo mejor sí Es que digo Como al principio Pues fue muy poquito Y fue de puras gorras Y así O sea como que Yo veo que si hay banda Que le está metiendo Más ropa Que eso está chido Que yo veía cosas En el mercado No necesariamente De ropa Enfocada al cannabis Pero o sea como Que a mí me gusta mucho La calidad de las cosas O sea de la ropa O sea y siento que No necesariamente Todo tiene que ser muy caro O sea simplemente Es como buscarle bien Así Puede haber una gorra Que no sea tan cara Una tela Que no es tan cara Pero puedes hacer Una prenda muy chida O sea complementándole Y todo eso Entonces como que También es un poco eso De tratar de complementar Bien las cosas A través de Pues una buena paleta De color Este Combinar ahí Texturas de cosas Encontrar un equilibrio Sí güey Y darle detallitos A la ropa O sea eso es como algo Que trato de Buscar mucho O sea de que tengan algo Algo que le haga La diferencia A las demás Exacto No sé por ejemplo Ahorita Quiero sacar unas güey Que traigan acá Unos diamantitos O sea Estas que traen Como los hilos dorados Y como las cosas Acá más de Santería Sí que es atractivo ¿No? Visualmente Yo creo que lo ves güey Y luego luego Te llama la atención Y hace ratito Me estabas platicando Acerca del nombre De Cannabis Quique Y pues me gustaría Que le platicaras Un poquito a la banda Pues como es el proceso Me decías Que no fue tan fácil Güey Como registrar el nombre Porque pues sabemos Que aún estamos Como en ese espacio gris Donde todavía no es legal Hay muchas oportunidades Hay muchas opciones Están permisos Hay clubes canábicos Pero pues todavía No estamos 100% legal Sí Como platicamos también Este O sea Cannabis nació como Pues también me dio Un experimento Y así a ver Que pasaba ¿No? Pero sí Desde el principio Dije güey Si esto crece O sea El cannabis Es todo un mundo Güey O sea No nada más Es la flor Sino puede ser ropa Puede ser comida Puede ser Cremas Productos médicos Muchas cosas Entonces Pues traté Desde el inicio Tener un nombre Que pudiera abarcar todo Yo sé que es demasiado obvio Güey Pero pues trataba De dar como Al menos Fonéticamente Cambiando la X Al final Y cambiándole La manera de escribir Con K Y esas cosas O sea Bueno Tratar de hacer Ese diferencial ¿No? Pero bueno Lo que también me preguntabas De que si era Este Cómo fue el proceso De registrarlo Porque la marca Sí está registrada Desde el principio O sea Pues obviamente Me tuve que asesorar Legalmente Claro Porque Pues prima No sabía Ni qué pedo ¿No? O sea Simplemente Solo había las ganas Güey No tenés ni idea Va a ser más fácil Hacer esto ¿No? Con alguien profesional Güey Y estuvo bien Güey Porque desde el inicio Me dijo Güey Esto va a ser un pedo Güey Porque Pues la marca Tal cual Dice casi casi La palabra cannabis Güey O sea Dice casi droga Güey Entonces nadie Te va a registrar eso Güey Entonces van a decir ¿Qué pedo? Ajá güey Entonces me dijo Güey Desde el principio Va a ser un pedo Pero dije Bueno pues Vamos a intentarlo Güey Este Y entonces Tuvo que apelar Varias veces O sea No sé O sea Argumentos legales Estrategias legales Que no sé cómo sean Que los abogados Deben de saber Ajá Que seguro Los abogados saben Este Y bueno Entonces Al final de un año Porque si se tardó Un año O más o menos El año En poderse registrar El abogado Si me dijo Bueno Lo rebotaron Dos o tres veces Me parece No quiero No quiero imaginarme La autoridad Que le tocó ¿Cannabics? Sí, sí, sí Ya sí Valiéndoles verga Ya de plano Antes venían Con otra cosa Discreto Oye pero me platicabas También El hecho De que al principio Pues sacabas Tus propios Tus propios diseños Y después iniciaste Con esto De las colaboraciones Que habla pues De trabajar en equipo De pues Crecer el mercado Tanto que La marca Del proyecto Con el que vas a colaborar Conozca tu público Y viceversa ¿No Kike? Entonces yo creo Que es parte importante De las colaboraciones Sí, claro Sí, porque aparte Pues primero O sea Se ayudan entre todos ¿Sabes? O sea Tú les das difusión Ellos te dan difusión Este Por ejemplo En mi caso Que es la ropa Pues también O sea Es muy Muy este Común que la gente Vaya con alguna prenda Que se hizo de la marca Entonces pues Todo eso te ayuda un chingo Y hacer colaboraciones Pues también está chido Porque El mercado está creciendo Para todos lados Entonces todos los días Salen un chingo De marcas Marcas que hacen de todo O sea Hasta de lo que no te imaginas Con el concepto Del cannabis Entonces pues sí O sea Creo que funciona muy bien Para todos El colaborar con otras marcas Y justo lo hablamos Y justo lo hablamos familia Porque pues miren Aquí tenemos Estos tres escapularios La trilogía de los escapularios Que ahorita quería Que Kike nos contara Cerca de ellos Porque yo traigo Uno de ellos Traigo el del señor Snoop Dog Y vieron Como me lo chulean Tanto en videos En expos A donde vamos En todos lados Y pues como fue Que surgieron Kike Estos escapularios Que la neta Están muy chidos Pues este Pues un día O sea La idealidad Del escapulario Es literal De un día Que fui al mercado Vi unos escapularios Y dije Ah no mames wey Esto se vería verguísima O sea Tener uno Que me protegiera así De De toda la banda Que está en contra De fumar No wey O de cosas así Entonces bueno Así salió la idea La primera El primero que salió Fue el de San Judas Porque Pues te digo O sea Salió de un escapulario Real Que habla de religión Entonces Pues por eso El San Judas Era el candidato Perfecto ¿Tiene frase atrás El de San Judas? Si pon wey Es el de Cuídame de la moto Pantanera Ah no Y si debe de ser Porque hay mucha Allá afuera Y te debes de curar Y el segundo Me platicabas Que allí también Ya fue una colaboración Ajá Si a partir de ese Pues este Pues mucha gente Me pedía uno de esos Si tuvo un buen impacto Si si tuvo Como buena difusión Entonces O sea En el mercado Roló bastante Entonces ya Marcas se me acercaban Y me decían No oye ¿Qué onda? Me puedes hacer alguno O podemos colaborar En alguno Y así salió El segundo Que fue el de Malverde Este lo sacamos Con Jelly Genetics Que es un banco de semillas Saludos al buen Jelly También lo conocemos Ajá Exacto ¿Qué frase trae detrás? Este trae el de Cuídame de la pálida Y de mis enemigos Ajá Sí, 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 sí Y por último Y por último Ya sacamos el de Snoop Dogg Que este lo sacamos Con la tienda De Sativa For You Y es el de Save Me From The Cops Pues cuídame de la tira No te agarras la tira O sea Pues obviamente La tienda es acá En Polanco Y en Y en La Condesa Por eso es en inglés Pero pues ya todos sabemos Español y Inglés Entonces realmente pues Están chidos La neta Si los quieren adquirir Aún se puede Quique Porque hay mucha gente Que los quiere adquirir Sí Este Se pueden adquirir A través de la página O mandándonos un mensaje A través de Instagram Este Ahí se pueden adquirir Se vende la tecnología Ok Y hablando del streetwear mexicano Sí Ya en general ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que está pasando? Porque por ejemplo Yo conozco a un Mauro Garfias No sé si lo conozcas Ajá Conozco la marca de Tony Delfín O sea Yo creo que es de lo que más se conoce Pero tú que estás del otro lado Haciendo el streetwear ¿Qué concepto tienes? En lo que está pasando en México Pues creo que Ha crecido bastante O sea Por ejemplo Justo con lo que dices De Tony Delfino Este Pues yo lo ubicaba Cuando apenas tenía Creo que una sucursal O una tienda Ahí en el centro Este Pero ahorita Que está haciendo ya Colaboraciones Con ya marcas internacionales Y digo Ah verga güey O sea La neta es que Pues sí ha crecido mucho La calidad de la ropa Es lo que te decía al principio O sea que yo sentía Que había mucha ropa Que Más bien Como marcas Que no le echaban ganas a la ropa O sea que Decía güey O sea Si vas a vender una prenda Para que alguien Se la ponga Para lucir chido Porque te la va a comprar Porque le gusta la prenda Mínimo que esté verga güey Sí porque sabemos Que pues hay marcas Ya conocidas Sí claro O sea Y qué vas a dar de diferente Para que compren una marca mexicana O que digan Vale No solo porque me gusta Sino que Debe de tener calidad La prenda Y lo que has buscado tú siempre Sí Y te digo que Era algo que yo Por ejemplo Veía en Tony Delfino Güey O sea Desde los diseños Las paletas de colores Las etiquetas Que traía la ropa O sea Sí se veía que los detalles Estaban bien Perdón Bien cuidado Entonces Pues yo estoy tratando De hacer eso Este Obviamente Hay un espacio Abismal De distancia Entre nosotros Pero o sea Te digo Vamos empezando Y eso es lo que quiero O sea Que la marca cada vez Vaya cobrando Más calidad O sea Esa es una cosa Que estoy muy enfocado La calidad Qué chingón Qué chingón Oye Y me gustaría saber Qué prenda Qué gorra Fue la que Ya me habías dicho hace rato Que la que te sacó del mercado O la que realmente Te empezó a tener Pues las luces encima ¿Cuál fue la que Que logró eso? O sea Pues creo que fue la de Cuando saqué la colección Esta de De las leyendas 420 La de Girl Scout Cookie O sea Creo que O sea Es la que más he vendido Entonces pues yo supongo Que es la que más Es la que más le gusta La banda Sí o sea Porque últimamente He tenido buenos comentarios De la de Droggers Y algunas otras Pero sí ya En un dato duro La de Girl Scout Cookie Es la mala ¿Tu pieza favorita De todas las tías hechas? La que digas Esta Esa es la que Ahorita me mamó Esa O sea Como que Te digo que siempre estoy tratando De Por temporada Se puede llegar más lejos Oye Y por ejemplo Cannabis saca prendas Cada cuanto Se manejan por temporadas Hay un cierto tiraje Este Los tirajes Si son Si son pocos Pero Ahorita como ya Tenemos Este Las máquinas A nuestra disposición Entonces Pues la neta Hago muchas cosas On demand Este Entonces digamos Que no tengo nada agotado O sea Menos de que no tenga Por ejemplo Materia prima para hacerlo Pero trato de tener De todas De todas Este Y pues más o menos Así manejo los stocks ¿Qué otra cosa ¿Qué otra cosa me preguntaste? Este Que la sacas por temporada Ah claro Este Pues estoy tratando De empezar a sacar cosas Por temporada Pero lo que más le he pegado Ahorita es a las colaboraciones Así machín Machín Entonces Pues si he tenido Un poco Este O sea como no atendiendo La parte de las temporalidades Como marca sola Pero estoy haciendo Más colaboraciones Y que eso te puede beneficiar ¿No? O sea realmente El hecho de que crezca más Tu mercado Tu nicho Y por último Quique me gustaría Que nos dijeras ¿Qué se viene para Cannabis? Está Estamos Como a dos terceras partes Del año Ajá ¿Cómo piensas cerrar El año Cannabis? Y pues ¿Qué se viene para el siguiente? Pues Ahorita lo que quiero es Ya empezarme a meter En Producciones primero Más grandes Este O sea me refiero A nivel de tirajes Este También quiero empezar a Producir más O sea Shorts O sea otro tipo de prendas Ok Que no sean nada más Este Playeras Sudaderas Y gorras Ajá Sí Tener ya mucha más variedad Y tal vez empezar con Algunos otros productos Que no tengan que ver con la ropa O sea como Cosas de Eddie Bolls O cosas así Ah ok Nunca llegar a Al menos mientras no se vuelva 100% legal Aguantarse Llegar así a otras cosas Pero Pero si diversificarse Hasta donde se pueda La legalidad Sí Te digo o sea De inicio la marca Si fue wey O sea dije wey O sea el mercado La cannabis es un mundo wey Puedes hacer lo que quieras wey La neta es que No veo porque una marca No se pueda dar ese lujo De wey Pues quiero hacerlo wey Sí hacer lo que sea Si wey Si mañana quiero sacar No sé una pelota de básqueto No sé wey Pues la saco wey Y con que marcas Te gustaría colaborar De De streetwear De lo que sea Porque realmente Ya se puede colaborar Hasta con una pizzería wey Sí wey O sea realmente con todo Wey pues ahorita Estoy muy clavado Con que quiero colaborar Con algún wey Quiero jaripeo wey ¿Jaripeo? Sí wey O sea no es una O sea conoces Los destructibles wey No O sea No sé como cosas así wey Ok O sea es lo que ahorita Ahí si hay alguien Que haga jaripeo Familia Que sea pacheco Jaripeo Gallos Como ese pedo Como que O sea me gustaría Hacer algo con algo así wey Eso está muy chingado Ajá Sí Sí chingado Oye y por último Jackie que para retirarnos ¿Qué consejos le puedes dar A la banda que quiere Emprender una marca De streetwear? Yo sé que a veces Es difícil Al principio tú me decías Pues yo no maquilaba Realmente yo lo mandaba A hacer todo Sí Pero ¿Qué consejos le puedes dar Ahí a la pandilla Que va a haber mucha Que tal vez quiere intentar Hacer algo como tú? O sea pues hay muy Muchos caminos Como para llegar Este A un buen término O sea yo siento que Yo voy mucho aprendiendo De errores Pero O sea cosas que sí Me han ayudado Por ejemplo Ha sido Que al principio Haz de cuenta Yo compraba Como mucha materia prima Y no mandaba hacer todo De putazo O sea no hacía 100 playeras de una Porque decía wey Si no se venden wey O si por algo no gustan wey Nada más me gustan a mí No le gustan a los demás No me la van a comprar Y ya me gasté 100 playeras 100 playeras Entonces Trataba de hacer Tirajes cortos Y veía como funcionaban Este eso Pues también siempre Tratar de De ver que ustedes Hagan Las cosas O sea la maquila O sea pues sí Yo sé que a lo mejor Al principio es muy complicado Porque La maquinaria Y las cosas Pueden ser muy caras Pero Pues por ahí Si tienes un guardadito Si tienes este Posibilidad de sacarte Un crédito Pues sí Rifarte por algo para Sí porque a mediano plazo Pues te va a funcionar Ajá eso Tener mucha variedad O sea y no pensar Que uno diseña Para uno solo Sino O sea tiene que Generar cosas Que te gusten Sí Pero pues pensar En que hay muchas Maneras de pensar Este Y pues no Pues mucho orden Mucha Y ser persistentes Porque a Hugo La vas a cagar A Hugo No sé Pasan muchas cosas raras Pero la onda Es aferrarse al sueño Claro No La neta dijiste Yo siempre digo al final Perseverancia Porque creo que Es algo bien importante Lo mencionabas La prueba y error Y si eres perseverante Pues tal vez te vas a sacar Donda Pero lo vas a volver a hacer Y vas a encontrar El camino que tiene que ser Sí La onda sí es buscarle Porque si la cagas Y te dejas ahí De Wey No mames De valió verga O sea siempre hay manera De salir Siempre Me gusta mucho La filosofía del señor Quique familia Y dinos ahora Las redes sociales Para que vayan a buscar Cannabis Para que vayan a A pedir su trilogía De escapularios Vayan a pedir Cualquier gorra Que tenemos acá atrás Pues estamos en Bueno más bien En todas las redes sociales TikTok Instagram Y Facebook Como Cannabis Este Y tenemos la página Que es Cannabis.com También Familia Vayan a seguirlos Ahora mismo Se los vamos a dejar Acá abajo Gracias a Quique Por habernos dejado Estar acá En su estudio Vamos a estar grabando Todavía un poquito Más de cosas Para que vean Todo lo que se hace De este lado No pues gracias A ustedes amigos Nos vemos la próxima Familia Malafama representante Aplausos Aplausos